Música Pero como es posible que te hayas vestido con un jean y unos zapatos deportivos así? No ves que ocasión especial es hoy para mi? Pero mamá tu no me entiendes a mi mi estilo Por favor cambio eso te ves horrible a mi no me gusta Retírate Ya Yo me voy de aquí porque no aguanto tu Música 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 Voy caminando por una vereda Tope con alguien que me diga espera Explícame que es el amor en esa nueva era Y que paso con este amor Que se tenia por la gente Si para algunos esto ya se olvido El amor no es envidioso El amor no es rencoroso Es valiente y no se envanece Todo lo sufre Todo lo espera Es paciente y no se desespera Tu verdadero amor te va a poder esconder Tu verdadero amor nunca va a desaparecer Verdadero amor Verdadero amor Verdadero amor Dejaste tu reino pa' librarme de este infierno Verdadero amor Verdadero amor Verdadero amor Verdadero amor Dejaste tu reino pa' librarme de este infierno Verdadero amor Verdadero amor Sin importar que te hicieron Tu nos amaste primero Oye No te me confundas Escúchate mensajes pa' que lo difundas El verdadero amor yo se lo desatumba De la muerte a la vida nadie lo derrumba Amar no es solamente bregar mi dinero Dársela a los pobres si es que eso prefiero Celebrarlo en una fecha hasta que llegue en enero Y vivir en paz de la tesoro ya no quiero Cada mañana estás atento Es como esa agua en el desierto Que llega en el mejor momento Llegarse a todos los tiempos Y aunque vengan los vientos Seguro estoy en todo momento Que este amor nos llenará De aliento Todo lo sufre Todo lo espera Es paciente y no se desespera Verdadero amor te va a corresponder Verdadero amor Nunca va a desaparecer Verdadero amor Dejaste tu reino pa' librarme de este infierno Verdadero amor Sin importar Sin importar que te hicieron Así es el amor Así es el amor El verdadero amor Meagan 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 Romano Record Oye, este es otro level, andamos con lo más duro Padre, Hijo y Espíritu Santo Y esto es de ser ¡Suscríbete al canal!